La próxima semana, inshallah, estamos supuestos a conectarnos con nuestra gente de Colombia. Estaremos aprendiendo palabras colombianas. Sí, también tenemos confirmado inshallah a Venezuela. Pero Venezuela, adivina qué, no nos va a cocinar una hermana, nos va a cocinar un hermano. Ok, ok. Vamos a ver. Mira, yo te digo una cosa. Mi papá era el mejor cocinero que había. Si vamos a decir a escoger entre mi mamá y mi papá, mi papá era mejor cocinero que mi mamá. Pues en mi casa, la razón por la que mi abuelito cocinaba era porque mi mamá tenía cáncer. Mi abuelita. Y pues él siempre nos cuidaba a nosotras. Yo crecí con varias personas en la casa, una de sus nietas, mi tía, yo decía que era mi hermana porque crecimos así. Eso es algo también de nosotros, nosotros adoptamos a cualquiera. Nosotros tenemos primos por donde quiera y no son de sangre y no son ni siquiera es que nos visitas todo el tiempo y ya tú eres de la familia. O creces en la casa por alguna razón, pasaba mucho antes, ¿verdad? Eso sucede mucho en Puerto Rico, no sé. Yo estoy segura que todavía en Latinoamérica hay muchos lugares así que mantienen esa vivencia, ¿no? El que nuestros vecinos son parte de nuestra familia. Exacto, cuidaban de nosotros o nuestros tíos o nuestros amigos, los amigos cercanos, sí. Así es. Gracias.